Hola a todos ustedes de YouTube, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Android and Games Hoy vamos a aprender cómo poder desbloquear nuestro teléfono mediante un sensor de huella dactilada sin hacer necesidad de tener este dicho sensor que dice tener los teléfonos celulares Samsung sin necesidad de pasar nuestro dedo por algún lado hacia una pantalla con cualquier teléfono o con el sistema operativo Android Así que comencemos con el video Lo único y esencial para poder realizar este tutorial, por así decirlo es tener una cámara y un flash no importa si sea en el LED o flash LED cualquier flash está bien y obviamente una aplicación la aplicación es esta la que les voy a mostrar desde aquí el puesto está aquí AppLock Pro es la que más funcional es se la recomiendo en mayor cantidad de todos lo que me sorprende enormemente es que tengo una calificación de 2,5 estrellas o sea que parece que es un fake pero no es totalmente funcional y es lo que les vengo a comprobar hoy no hay ningún tipo de mentira y la gente la califica negativa sin ni siquiera haberla probado así que podemos ver que también tiene muy pocas cargas 50 y si no podemos pagar este euro a mí me pone 11,20 pues es la moneda de mi país que debe ser un euro y pico podemos cargar esta versión que es la que tengo yo la gratuita que aquí tiene 100 descargas y una calificación bastante mucho mejor bastante mucho 4,1 entonces podemos ver que esta aplicación parece que sí funciona aunque las dos funcionan a la perfección incluso la otra la recomiendo más por más posibilidades luego de instalarla vamos a ver su peso me voy a mostrarles y pesa unos 11,52 MB así que no es casi nada no nos vamos a preocupar por el almacenamiento la abrimos y se nos abrirá este menú que parece medio raro y aquí tenemos diferentes opciones como Pattern and Roll que significa el patrón de desbloqueo que son los 9 puntitos y deslizamos con la forma que querramos Finger and Roll que es la que les voy a enseñar hoy un pin para desbloquearmente un pin para apagar y desbloquear el teléfono para bloquear aplicaciones compartir y bueno más ajustes de la aplicación pero la que hoy me voy a centrar es esta Finger and Roll aquí es donde desbloquearemos nuestro teléfono mediante el celular aquí nos muestra una guía rápida de usuario para saber cómo poder usar le deslizamos hacia los costados pues yo se lo voy a enseñar y aquí bueno le vamos a dar Continue aquí le vamos a seleccionar bien y muy atentamente ya que es demasiado importante porque no es fake funciona muy bien entonces le vamos a seleccionar con qué mano y con qué dedo vamos a utilizarlo si mano izquierda este dedo mano derecha hasta el dedo podemos utilizar cualquiera de los 5 de cualquier mano yo utilizo el derecho de aquí ahí podemos ver que lo he seleccionado ahora parece totalmente absolutamente fake esto pero no bueno nuevamente les digo que se los voy a desmentir y funciona muy bien aquí nos dice que tenemos que colocar el dedo en esta posición yo ahora lo voy a hacer disculpen si se mueve la cámara un poco pero se me complica tenerlo y vamos a poner el dedo en esta posición ahí está que analice nuestro dedo y así 7 veces a ver vamos a ponerle zoom así pueden ver exactamente cómo funciona esto ahí creo que se ve bastante bien tenemos que hacer este mismo proceso varias veces a ver que son 7 veces obviamente se enciende nuestro flash de la cámara y tenemos que esperar hasta que enfoque la cámara un proceso que puede tardar un poco luego ya podemos sacar el dedo así 7 veces el proceso puede tardar depende del enfoque de nuestra cámara vamos a ver que ahí pongo el dedo nuevamente ahí no enfoca enfocó pone en verde y analiza así 7 veces vamos a poner el proceso en cámara rápida ahora ya he hecho dicho proceso nos va a salir esto que nos muestra como nuestra huella básicamente que es absolutamente verdad pareció un fake impresionante pero no podemos ver que esta es mi huella digital en verdad entonces luego podemos ver start over que significa apartar de nuevo o use this fingerprint para usar esta huella ahora les voy a mostrar pruebas aquí nos muestra que ya se está hecho correctamente vamos a poner eeeh a blocks que aplicaciones queremos bloquear para cargando ok que esto significa que hay que activarlo mediante accesibilidad vamos aquí no ya automáticamente igual ajustes accesibilidad fingerprint a block y lo tildamos aquí aceptar y ya está volvemos a la aplicación ahora si aplicaciones y aquí vamos a seleccionar las aplicaciones que queremos bloquear por ejemplo ajustes podemos tener diferentes tipos como lo puede ser esta que es la que vamos a usar nosotros fingerprint a block el patrón o un pin número vamos a bloquear con esta aplicación ajustes y por ejemplo lo que más y la calculadora por así decirlo calculadora de lo que cerramos o si no no es necesario cerrar bueno para mostrarles que no es necesario tener la aplicación abierta y simplemente sin la necesidad de reiniciar el teléfono ni nada automáticamente cuando vamos hacia los ajustes se nos va a abrir esto obviamente les quiero recordar que cada vez que se abra esto se nos va a encender el flash de la cámara es obligatorio el flash para luego descompensar así la exposición de la luz por así decirlo entre nuestro dedo y el fondo ponemos nuestro dedo ahí ahí está analizándolo y salió Very Sucious con un score de puntaje de cuánto lo reconoció y cuánto no salió 680 que es un puntaje muy bueno como que lo ha detectado en gran porcentaje ahora les voy a mostrar lo mismo pero con otro dedo o con la otra mano vamos a intentarlo varias veces con diferentes dedos para que preven que no funciona si no es el dedo que lo pusimos correctamente vamos a poner este dedo el dedo que se usa para muchas cosas lo colocamos ahí enfoca está en verde cuando está en verde siempre siempre cuando enfoco el dedo entonces siempre está en verde significa que lo colocamos correctamente nos dio Match Filer por si no me creen ahora voy a colocar el dedo correcto en la parte aquí donde corresponde espero que enfoque bien lo he colocado correctamente está cargando y nos salió Perisiuses con un porcentaje de 74% o sea lo ha detectado correctamente el dedo índice lo ha detectado y el dedo anular o FagU no lo ha detectado ahora vamos a probar con el dedo índice de la mano contraria ya que lo registramos con la mano derecha y ahora lo voy a registrar con la izquierda a ver que pasa para mostrarle que de verdad funciona vamos a ir a hacer los ajustes se me va a complicar un poquito pero bueno vamos a poner vamos a girar el teléfono y coloco a ups coloco ahí está enfocado y lo están avisando match file hagamos el mismo proceso con el dedo correcto ahora con el dedo correcto vamos a ponerlo ahí detectado y vamos a ver qué pasa verisiuses 34% chicos creanme es increíble esto funciona entonces simplemente con nuestra cámara y un flash funciona a perfección hasta el flash ni es necesario si estamos en condiciones con buena luz aunque yo ya que es muy necesario contradiciéndome porque nos deja iluminado el dedo y nos desenfoca el fondo pueden ver que funciona a la perfección luego si quieren desactivar este bloqueo van aquí ponen up lock está cargando y podemos tocar aquí un lock bloquear con otro o cancelar y seguir bloqueando otras aplicaciones aquí en more settings para que sea los settings de la aplicación tenemos que colocar nuestro dedo correctamente a ver si es que lo detecta very suited 62% la verdad quedo sorprendido aquí podemos borrar el fingerprint poner otro borrar el patrón de desbloqueo borrar un pin por si es que tenemos configurado o configurar desde cero otras opciones todo más ajustes avanzados así que bueno esto ha sido todo por hoy espero que les haya servido el video y que les haya gustado ya que me pareció super interesante desbloquear nuestro teléfono o algunas aplicaciones mediante nuestro dedo puede ser algo que lleve un poco de tiempo no es tan fácil como pasar el dedo por aquí por un sensor así o apoyarlo y ya está pero sigue siendo nuestra huella dactilar yo lo he probado con diferentes teléfonos y funciona siempre muy bien les quería recalcar nuevamente y por última vez que tiene que enfocar a la perfección la cámara si no les va a costar mucho así que si a la una vez no les funciona tranquilos ponenlo de nuevo y les va a funcionar bueno esto es cierto por hoy si les ha gustado el video no olviden dejar su me gusta aquí abajo comenten y suscribanse para enterarse de todas las novedades del mundo android aquí con nuestro amiguito nuevo tengo dos bueno si quieren uno por ahí les quería quedar un sorteo díganmelo algo tonto pero bueno ahí me ha costado mucho conseguirlo y me encanta bueno ya les he dicho todo se los he dejado bien y claro nos vemos en la próxima chau chau suscríbanse chau 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 chau